Si te lo pones a pensar bien, tu papá te debería de tener envidia, o sea, es como de que, güey, o sea, eres bebé, eres un niño y te la pasas más tiempo pegado en la chichi de tu mamá que él cuando eran novios. No puedes abrir packs, maldito imbécil. Eso te pasa por andar jugando Gears, idiota. Ah, muchas gracias, Halo. Eso me va a hacer regresar a jugar tu juego, ¿eh? No te preocupes, mijito, ahí nos vemos. ¡Oh, este güey me va a abandonar otra vez! Con esto ya deben de darme like, hijos de su puta madre. ¡Oh, no, sí, Halo, sí, sí, la armamos, ¿eh? Sí, la armamos, compadre. ¡Hola, gerenciales, hola, gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bastante bien? Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Y, eh, ese sujeto está flotando, pero no importa, ya lo saben, yo soy Musk. Si es muy mucho gusto es la bienvenida a este nuevo video y, pues nada, chinga tu madre, cuero. Te vamos a matar a este que está parado. ¡Stop that shit, motherfucker! No, ya, ya sé lo que están pensando, tranquilos, amigos, no andaba ni en cocaína ni en ninguna de esas cosas malas del diablo. Simplemente no sé por qué estaba hablando tan rápido. Porque las drogas son malas y acaban con tu vida. Te hacen el cerebro chiquito como tu pilín. ¡Drogas! ¡Drogas, hijas de puta! ¡Ah, no, mames! ¿Escuchado cómo inaló marihuana? Amigo, la marihuana no se inhala, se fuma. ¡Ah, no, mames! ¡Esto es más cabrón, ya viste! ¡Ah, no, mames! ¡Vamos a denunciar a un pinche badiana Joyce negra! Y pues nada, el día de hoy vengo con este nuevo gameplaycillo, ¿no? De Halo sin quillo. Esta vez quería platicarles, ¿no? De las cosas que hacemos de niño. Porque si no te habías puesto a pensar, amigo mío, está bien verga ser niño, la neta. De niño, todo lo que hagas, la gente, pues, no lo va a ver mal, ¿no? Lo va a tomar a juego. Si tú eres un niño y cometes un delito, güey, no te llevan como a la cárcel, ¿no? Ya sabes, o sea, si te llevan como a una correccional, un tutelar de menores, que es como un internado, ¿no? Está bien verga ser niño porque puede ser todo lo racista y homófobo y puedes matar gente si quieres. No te van a hacer nada, ¿no? Porque eres niño. Cuando eres niño tienes muchos privilegios, güey. Está muy cabrón eso. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si tú eres niño y tienes como poquitos años, pues te puedes subir en los vagones de las mujeres, güey. Y los vagones de las mujeres casi siempre van vacíos porque las mujeres no los ocupan, güey. Entonces es como de, güey, qué verga, o sea, les dan vagones especiales, ¿no? Y se van con toda la plebada y pues así. Pero, ah, no, luego se quejan, güey, de que, ay, es que me arrima el cabrón. No, pero ese ya es otro tema, ¿no? Hay veces, güey, que cuando eres niño no pagas, pues, algunos boletos, entradas, pasajes, idas, ¿no? A algunos lugares. Y eso está bien verga, güey. Ni con la tarjeta del incend, güey, ni con 60 y más. Está tan verga, güey, ¿estás de acuerdo? Pero, bueno, regresamos a lo que está bien verga ser niño, güey, así de chiquito, güey. Porque, por ejemplo, cuando eres niño, güey, puedes subirte al vagón de mujeres. Puedes decir, ah, mira, mamá, tienes las fetas más grandes que tú. Y no te van a decir nada, güey. Inclusive las mujeres van a decir, ah, no mames, tu hijito está bien curioso, ¿no? Me cae de variedad tu hijito, güey. Y pues no se lo van a tomar como una ofensa, ¿no? Pero, ah, cabrón, sube tú a los 16 años a sus vagones, ¿no? A sus vagones de mujeres. Y di que la señora tiene las chichis grandes, güey. Y te bajan del metro entre como 4 o 5 policías. Te tiran a las vías del tren. Es más, no, no, no te mate el tren, ¿no? Si se voltea el tren, te lo van a cobrar a ti. ¿Por qué? Porque ya no eres niño, ¿no? Ya no caes de variedad, ¿no? Y pues puede que digan, ay, es que cuando eres niño eres muy inocente, ¿no? No sabes lo que estás diciendo. Ah, ah, no, güey. Hay chemaquitos, ¿no? Que le llaman el frijolito, ¿no? El frijol a su amigo negrito, ¿no? Porque pues está negrito y chiquito, ¿no? Y por eso es el frijol negro. O cosas así. Mira, eres chiquito y negro y gordo. Te llamaré frijol negro. Ay, mira, pero qué inocente que es. No son tan inocentes, los pinches chamaquitos saben lo que dicen. Si yo tuviera un hijo, yo mismo sería el que lo aventaría a las vías del tren. No, no es cierto, pero sí le daría como un correctivo. Y es que creo que ese es el problema, que últimamente las mamás ya son como muy, muy decidas. Ay, no, si le enseño la chancla se va a traumar de por vida, ¿no? Pero a la mayoría de, no sé, 15 años, 16, 17, 18 años para arriba. Pues sí les tocó, ¿no? Que les pegaran con la chancla o algún pedo así. Y pues no quedamos traumados, güey. No somos violadores. Bueno, si te ve Donald Trump, si eres un violador súper cabrón, ¿no? Porque de niño ahí dicen, ay, mira, ese niño es bien curioso, ¿no? Es bien curioso, es bien latoso, ¿no? Es bien abierto ese niño, es bien abierta esa niña, ¿no? Ah, pero, ¿qué tal si tienes 16 años y te dicen, eres bien abierta, mi hijita, ¿no? A los 16 años ya cambia, ¿no? El contexto de eres bien abierta, ¿no? Bien curiosa. Entonces, pues, disfruten su infancia. Bueno, si les gustó este video, si fue así, no te olvides de dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Tampoco olvides suscribirte para salvar una cabrita, ¿no? Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales, que están apareciendo en algún lugar de la pantalla. Igualmente están aquí abajo en la descripción. Y pues nada, ya lo sabes. Yo soy Musk. Y jamás en tu puta vida vayas a decir eso en el vagón del metro, por favor. Y pues nada, aquí me despido. ¡Chao! Amis, güey, te mamaste, güey. Pinche video bien verga, güey. No, mamos, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. ¡Julian! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga. Fierro, perro.